¡Eh, eh, eh! ¿Estás modelando? ¡Ay, mi vida! ¡Brillo! Elisa, mira qué bien que estoy. ¡Qué glamour, eh! ¡Qué glamour, qué bello! Fíjense, comadritas, que a pesar de dos meses de retraso, llega el glamour de los Oscars. Ah, pensé que me decías del retraso del bebé. No, que estás embarazado, no. Y esto no ha parado a pesar del coronavirus. Digo, dos meses de retraso, pero vamos a prepararnos porque este domingo los Oscars estarán con nosotros con mucha ausencia latina, pero vamos a ver. Luces, cámara, acción. Los Oscars 2021 están aquí y este domingo buscan premiar lo mejor del cine del último año que ha sido marcado por la pandemia. A toda marcha, cientos de personas trabajan en el corazón de Hollywood para tener todo listo para la gala donde las estrellas brillan llenas de glamour. Por décadas, los premios Oscars han marcado la historia del entretenimiento mundial. Por ejemplo, en el 2012, Angelina Jolie hizo esta foto, una de las más icónicas de la alfombra roja, con un vestido perfecto de Atelier Versace que dejaba su pierna al descubierto y aunque la pose parecía forzada, es sin duda inolvidable. El 2013 fue para Jennifer Lawrence, quien al subir a recibir su premio se enredó en su vestidazo Dior y terminó en el suelo para luego de un momento de bochorno levantarse con más fuerza y subir a triunfar. El 2014 fue marcado por la conductora de la gala Ellen DeGeneres que sugirió una selfie donde se sumaron Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep, Bradley Cooper y muchos más. La imagen se hizo viral y es un recuerdo que marcará la memoria de todos. Para el 2016, Leonardo DiCaprio fue la sensación cuando al fin ganó su primer Oscar como estrella protagónica de The Revenant. Luego de cinco nominaciones perdidas, Leo al fin tuvo la estatuilla dorada en sus manos. Pero sin duda, el 2017 fue épico cuando los presentadores dieron por ganadora a La La Land como mejor película, pero instantes después volvieron a disculparse y anunciar que la ganadora en verdad era Moonlight. Un momento que nadie olvidará y menos los que fueron despojados de la estatuilla. Para los mexicanos será inolvidable la racha de Mejor Director. En el 2014, Alfonso Cuarón con Gravity. En el 2015, Alejandro González Iñarritu con Birdman. Y en el 2016, Iñarritu de nuevo con The Revenant. En el 2018, Guillermo del Toro arrasó con Dirección y Mejor Película con The Shape of Water. Y en el 2019, de nuevo Cuarón como Mejor Director y Mejor Película Extranjera con Roma. Y nadie olvida el 2019 cuando Lady Gaga y Bradley Cooper derramaron miel al cantar Shallow. In the shah-shah-la-la-la-lo In the shah-shah-la-lo ¡Ay, Dios! Ya me dio calor. A ver qué nos espera este domingo. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. ¡Cuántos recuerdos, eh! ¡Qué bárbaro! Ese momento donde están cantando Lady Gaga, ¿tú crees que tuvieron una relación? Yo creo que sí tuvieron sexo y eso obviamente generó la ruptura de él, pero después ya fue como un calentazón, digamos. Oigan, ¿pero qué creen? Ya ven que a todos los que llegan, mira, el Oscar, aunque tiene baño de oro, cuesta la estatuita a 400 dólares, pero les dan una bolsita que la del año pasado fue con un valor de 293 mil dólares. Fíjense una de las cositas que tiene esa bolsita. Un cargador para teléfono celular inalámbrico, que digo, es nada. Un martillo de peta ¿para qué? Para cuando vean los artistas que hay un perrito en el carro, lleguen con el martillo de peta y lo saquen. También tiene tres noches en Suecia, eso tuvo la bolsita del año pasado. ¡Qué rico! Diez sesiones de entrenamiento, entre las cosas que me parecieron más curiosas. Una botella de tequila, por supuesto, antigua Cruz Añejo. Mira, Elisa. Una de whisky. Todo, tratamientos corporales, fitness, lo que quieras te lo dan. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!